...elícitas y especulación del dólar. El viceministro de Defensa de los Derechos al Usuario y Consumidor, Jorge Silva, explicó que existen sectores que inventan hechos que atentan contra la economía de Bolivia y al modelo económico, y como consecuencia, esto genera zozobra en la población por rumores falsos. Este es un ataque directamente a la economía del país, es un ataque al modelo económico que ha sido generado por personas que tienen el interés de generar una zozobra en el país, en la población. Exactamente está ocurriendo ahora con el tema del dólar. Por ahí han hecho cosas del rumor de que la economía se cae, que no es estable, que dice que el dólar va a subir, que no va a haber dólar, y la gente sensible, porque se trata de dinero, se asusta, entra en pánico y va a hacer filas a los bancos queriendo comprar dólar, aunque no necesiten, pero quieren comprar dólares. Asimismo informó a la población que el tipo de cambio del dólar no va a sufrir ningún incremento y se mantiene a 6.96. Hay que indicar a la población de que el cambio, el tipo de cambio oficial del dólar de 6.96 no va a sufrir ninguna modificación. Los famosos conocidos librecambistas, que están comprando en 6.96 el dólar y lo están revendiendo en 7.7.2. Por estos actos de agio y especulación, ASFI sancionará a todas aquellas personas sorprendidas por ganancias ilícitas. Ya lo ha dicho el ASFI, que es el ente que se gula todo este sistema financiero bancario que va a iniciar acciones penales contra aquellas personas naturales, librecambistas o personas jurídicas, entidades bancarias o casas de cambio que cometan agio o especulación, que además está ligada con un delito mayor que es la de ganancias ilícitas, que está sancionada hasta con 10 años de cárcel de acuerdo al Código Penal. Por lo tanto, estas personas están exponiendo su situación legal a ser procesadas, a ser denunciadas, simplemente por cometer este tipo de actos que atenta contra la economía del país, que atenta contra la economía de las familias bolivianas. Vamos a más informaciones porque exautoridades apoyan el pedido de la bancada del MASA de que...